¿Y ha hecho que te quiere? No, creo que no. ¿Y si lo hace? ¿Qué? ¿Crees que lo voy a querer? A veces no te provoca ser alguien más. Fingir ser otra persona y olvidarte de la vida real. Ana, no sé si quiero seguir jugando a este juego. ¿Tú sabes que se mueven? ¿Y si jugamos a otro juego? ¿Uno más divertido? Que tenga como regla más importante que seamos sinceros. ¿Y eso es más divertido? ¿Qué? ¿Qué?